Vamos a conocer los tres principios de este arte marcial y comenzamos con el de la armonía, el Juá. Bueno, el Juá es como un círculo en el que das dos pasos y bueno, sirve para utilizar la energía de la otra persona contra esa misma persona, o sea, utilizarla en tu beneficio. ¿Cómo se entrena? En un aro, con otro compañero, pones la parte de fuera del pie, las dos juntas, entonces, si a ti te empujan, tú tienes que tirar y es básicamente, no se trata de fuerza, se trata de inteligencia. En segundo lugar, el principio del agua, el Ju. El Ju sería algo parecido como si fuera una ola, un movimiento del agua. El Ju es el movimiento de una ola con el que conseguimos desequilibrar al contrario para así poder hacerle la técnica o proyección que necesitemos. Pues se trata de poner las dos manos en un lateral y con dos pasos, un movimiento de dos pasos, hacer un movimiento que pase por tu cara, por decirlo así. Tenemos que cogerle y como que desviarlo. Algo muy parecido se haría también con el guón. ¿Qué es el tercer principio? El guón es el círculo que sirve también para desequilibrar al contrario y, bueno, también sirve para las proyecciones y las técnicas. ¡Vamos a practicarlo! Tenemos que coger el churro con los dos pasos y luego volvemos y se lo damos al compañero. Para, sobre todo cuando te atacan, desviarlo y aprovechar la fuerza del contrario y la tuya. Es como una técnica que lo haces para recolocarlo y después hacerle la técnica o la proyección que tú quieras. ¡Qué importantes los círculos en el Hapkido! Quieras que no, las técnicas con círculo duelen mucho más que las normales porque, claro, desequilibrias al contrario y entonces no lo preparas tanto y luego duelen más porque las haces con más ganas.